de mamá, de papá y qué pasa cuando uno tiene que conformar una familia que lo marcábamos, ¿no? Donde se hace esa diferenciación. Papá del corazón, papá biológico, hay tanta diferencia. Y está con nosotros Luciana Valgorria para contarnos parte de su historia. ¿Cómo estás Luciana? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a los dos, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionada. ¿Sí? Sí, muy emocionada y muy contenta. Bueno, emocionada porque viniste a hablar de tus hijos, de tu hija. Sí, de mi hija, de María Antonia. ¿Es la única que tenés? Es la única, sí, gracias a Dios. No, no, pero muy bien, muy bien. Gracias a Dios, digo, por ella que llegó, hoy ya tiene tres años, pero llegó con casi cuatro meses a casa. Así que, bueno, hemos tenido todo su desarrollo completo en casa. Salió con dos kilos y medio del hospital, muy chiquita, porque fue muy prematura. Muy prematura. Vamos a hablarle a la gente que vos sos mamás adoptantes, son papás adoptantes. Somos los papás del corazón de María Antonia, así que estamos muy felices por su llegada. Nosotros nos inscribimos muy jóvenes en el registro de adoptantes, en el ROBAER, con 31 años, y esperamos seis años su llegada. Luciana, te voy a ir cortando porque quiero ir entendiendo algunas, queremos ir entendiendo algunas cuestiones. Lo dijimos, yo se lo planteé a Paola antes de irnos a la pausa, que por qué esta diferenciación de papás del corazón. Vos no te sentís mamá igual, y por qué te definís como papá del corazón? Lo que pasa que a veces, yo por ejemplo estoy muy orgullosa de ser mamá del corazón, muy orgullosa de la decisión que tomamos, de que Dios nos haya permitido ser padres del corazón. Yo intento no aclararlo siempre, pero a veces me surge, a veces aparte la gente te dice, ay, nunca estuve embarazada. Bueno, sí, soy mamá del corazón, nunca estuve embarazada. Entonces, bueno, a veces como que pareciera que está ahí el atente eso. Yo me siento mamá desde que nos inscribimos, más allá de que no teníamos sobre quién demostrarlo, no sé, es una decisión muy importante y que te inunda el sentimiento de madre. Claro, porque es un rol que se ejerce. Es un rol que se ejerce, porque muchas veces en una familia la mamá termina siendo la abuela, el papá termina siendo un tío, digamos, que tiene que ver con la construcción y la imagen que se hace uno de lo femenino, de lo masculino y de los roles en realidad que cada uno va ejerciendo. Y vos sos mamá, independientemente de que la hayas llevado o no en tu útero. Sí, 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 yo por supuesto que me siento mamá. Y ahora, por ahí surgen algunas preguntas indiscretas, digo yo, porque a veces tal vez hay gente que te pregunta, ay, la familia biológica o la mamá biológica. La mamá soy yo. O sea, no hay más que explicar. La mamá soy yo. Y bueno, eso fue una construcción nuestra también. Así que, pero una cuestión que tal vez se va solucionando con el tiempo o asumiendo con el tiempo, más allá de que yo les quería contar que cuando la fuimos a conocer, era una emoción y un apuro. Por llevarte, por tenerla. Por verla, por conocerla. ¿Cómo fue ese momento después de seis años de espera, que tienen que haber sido seis años larguísimos para ustedes? ¿Cómo se maneja la ansiedad, la expectativa de cuando suena el teléfono? Yo me imagino que cada vez que sonaba el teléfono, era la expectativa de pensar que podían ser del registro que los llamaban. Hasta que un día te llaman y te dicen, acá hay una bebé. Sí, mirá, te cuento. Los dos meses de inscripto nos llamaron, pero para un taller. Era muy pronto, digamos, así que no habíamos pasado por ninguna entrevista psicológica ni nada. Pero bueno, entonces ahí ya empezamos con los nervios, ¿viste? Pero bueno, esto fue... A veces lo llevábamos bien, tranquilos, y otras veces sí, entras como en desesperación. Bueno, nos apoyábamos mucho entre los dos y sabíamos que en algún momento iba a llegar. Nosotros somos muy creyentes y bueno, le he pedido tanto a Dios, no es una frase hecha, digamos. Y bueno, él nos escuchó y al final hay recompensa. Le regaló esto también. Sí, es nuestra hija tan deseada y tan amada, se lo decimos siempre, y es la realidad. Antes de llegar a eso, ¿tuvieron que pasar por algunos requerimientos en particular que les pedía desde el registro? No, requerimientos particulares no, 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 hicimos todo lo que corresponde. O sea, nos llamaron para entrevistas psicológicas, para, este, fueran a casa. No, no, lo normal que te piden... ¿Pero qué es lo normal? Bueno, eso, entrevistas con los psicólogos, con... ¿Tenés que estar casada legalmente? No, 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 no. Hoy existen adopciones monoparentales, este, sin ningún problema, para inscribirte, digamos. Yo no sé después ellos cómo... Cómo tomar la decisión, a quiénes priorizan. Exacto. La verdad que eso, no sé. Quiero volver al momento en el que lo llamaron, le dijeron acá hay una beba. Sí, nos llamaron, nos llamaron y, este, y bueno, del registro. Este, nos presentamos, al otro día, y bueno, sí, nos presentaron el caso de María Antonia, entonces le... Nos preguntaron, este, si nosotros queríamos, dijimos que sí, este, enseguida, y bueno, y al lunes siguiente ya estuvimos, este, bueno, pues... Ya se empezó a presentar la posibilidad de conocerla al día siguiente, y bueno, ya está. De ahí ya está. Tuviste que ir a Neo, porque al ser prematura... Sí, estaba en Neo. Un proceso ahí también. Estaba en Neo. El contacto... No, fue increíble. Era pleno invierno, así que yo tenía puesto un pulvercito de pielcita, y me hicieron sacar el pulver, y a la vez yo, en esa época, usaba muchas pulseras y anillos, y me tenía que sacar todo, y todo apurada, y en la Neo, sinceramente, hago un paréntesis, porque son fantásticos, maravillosos, todos, todos, desde los enfermeros, los otros profesionales, el psicopedagogos... La Neo del Hospital San Roque. La Neo del Hospital San Roque. Y me acuerdo que Mercedes, que me recibió, me dijo, tranquila mamá, eso fue fantástico. Tranquila mamá, ya vas a tener tiempo de alzarla, tranquila. Pero bueno, fuimos con mi marido, y entramos, yo fui primera, me lavé las manos, y ya la había visto, ¿eh? Y yo me di vuelta, y bueno, la vi, y fue maravilloso, maravilloso. Pero, algo anecdótico, no la pudimos alzar. No la alzamos, porque no era... Teníamos nosotros muy respetuosos, y bueno, ellos tampoco nos habían dado lo que... Ahí, digamos, como para poder sostenerla. Ese día fuimos, las conocimos, y al otro día, ya pudimos empezar la vinculación. Ya al otro día, ya nos internamos en el hospital, con todo el apoyo de toda la familia, de los compañeros de trabajo, de los amigos, que fueron tan importantes. Y ahí estuvimos 10 días en la neo con ella. Ella, a los 5 días de estar ahí haciendo contacto, se prendió de mi pecho. Así que, intentamos relactador, bueno, todo para que ella hiciera el contacto más piel a piel. Y fue todo fantástico. ¡Qué fantástico! Fue fantástico, sí. ¡Qué fantástico! Fue maravilloso la conexión que tuvimos entre los tres, y bueno, y después a casa. Y ya está. ¿Y la casa estaba preparada? Porque, bueno, cuando uno espera un bebé, tiene su casa preparada, pero... ¿Ustedes ahí a la espera de 6 años? No, fue de un día para el otro. Yo siempre digo, bueno, algunas mamás tienen el privilegio, bueno, durante 9 meses preparan, aprontan. Bueno, en mi caso fue de un día para el otro. Así que, bueno, tuvimos amigos que nos ayudaron, que nos dieron cosas. Todos salieron a comprar, ropita nueva, todo a lavar. Bueno, se dio, estuvo todo bien cuando llegamos a casa. Se dio todo perfecto. Estuvo todo, porque todos colaboraron, porque... Nada, era una bebé muy ansiada para todos. Luciana, vos también tuviste el privilegio, el privilegio de poder tener a esa bebé con días ya en tu casa. ¿Cuál es la sensación que pasa dentro de tu cuerpo? Mirá, yo me sentí realizada en ese momento. No tuve ningún miedo. Bueno, estaba muy feliz de tenerla y fue, yo lo cuento, fue la llegada de cualquier bebé a cualquier casa, digamos. O sea, un bebé, como llega un bebé a tu casa y es una revolución y estás tan ocupada en eso que no tenés tiempo de por ahí caer y decir qué me pasa. Pero yo lo viví muy tranquila y muy feliz. Ella estaba todo el tiempo buspa, era una sensación de satisfacción y amor tan grande que no... ¿Y físicamente te pasó algo? ¿Hubo un cambio en vos? ¿Pudiste darle la teta? ¿Te vino leche? ¿Qué te pasó a vos en lo físico? Porque a muchas mamás, por lo que he escuchado, también se les produce un cambio. Sí. Esos días que hasta que nos fuimos a casa, que probamos con el relactador, no es fácil el relactador porque... ¿Qué es un relactador? Vamos a contar para los que no saben. Un relactador. Bueno, ellos te ponen una canulita con una jeringa bastante grande y te ponen una canulita que te la acomodan al pecho para que ella pueda succionar. Claro. Succionar en contacto con la mamá. Por supuesto. Sí, sí, sí. De todos modos, igual yo siempre estaba con un... Estábamos ambos con un... Bueno, con una bata y nada abajo, digamos, para que ella pudiera olernos, sentirnos. Así que... Bueno, entonces ahí intentábamos que ella succionara. A veces lo hacía y a veces le costaba. Pero intentamos después un par de veces en casa y bueno, fue bastante difícil porque ella tenía mucha hambre. Claro. Entonces era... No nos resultó fácil y bueno, pero después como consuelo, servía como consuelo. Ella se prendió varias veces, no para tomar nada, pero... Como un chupete. Sí, claro. Está bueno esto que marcas porque la receta no es solamente alimento para el bebé. Es el contacto con su mamá y ahí hay un reconocimiento de ella con vos. Es muy fuerte también el vínculo. Eso nos encantó. Eso fue... Qué hermoso. Aparte fue, como fue en la neo, fue una aceptación de ella también. Ella los eligió también. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Una elección mutua. Y es algo más allá de... Como papás y como familia, me imagino a vos como género, como mujer, debe ser algo muy fuerte, ¿no? Sí. Que algo, una criatura tan, tan pequeña dependa de tu teta para poder estar bien. Sí. No, no, no. Es fantástico. Fue fantástico. Ella me dio todo eso que yo necesitaba para... Ella me dio más de lo que yo le doy a ella. Es buenísimo esto que estás diciendo, porque lo hemos hablado también en otra oportunidad con padres adoptivos, que uno siempre tiene la sensación de que el agradecimiento y el gesto solidario es por parte de esos padres que en un gran gesto le dan un hogar a esos niños. Y lo que te dicen los padres adoptantes es, ella o ese hijo nos dio todo a nosotros, en realidad. Nos dio a nosotros la posibilidad de ser padres y de formar una familia, ¿no? Y de tener un hogar. Sí, sí. Sin dudas. Ella es todo para nosotros. Ella vino a darnos vida, energía. Es una nena recontrafuerte. Hace muchas terapias, por esto que les digo que fue muy prematura. Y demuestra día a día que tiene ganas de salir adelante, avanza, nos da esa energía que muchas veces a uno le falta porque está agotado por otras cosas, pero ella vino a darnos vida a nosotros. ¿Qué terapia tiene que hacer? Hace terapia ocupacional, hace poliología, psicopedagogía, equinoterapia, todo. ¡Ay, qué bueno! Quinesiología. Todo eso para poder estimularla. Sí, sí, para estimularla y para que, bueno, de todos modos ella ya camina, digamos, está un poco dura con la lengua, pero eso es. Es cuestión de práctica. Sí, 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 sin duda. Y práctica, práctica. Ella práctica, práctica. Así que, bueno, hace eso, pero nada, para nosotros vamos y venimos con ella como cualquier padre. No tenemos ningún, nada, ningún prejuicio ni nada. Somos felices y orgullosos padres de María Antonia. ¿Y ella ahora con quién está? Ella está en el jardín. Está en el jardín. Va a guardería. Va a un jardincito, no es guardería, ya es jardín. Sí, va a jardín maternal y re bien. Hace un año ya que va. ¿Y el nombre por qué lo eligieron? ¿Por qué María Antonia? No sé, salimos de tribunales ese día fue y dijimos, bueno, listo, se llama María Antonia. Bueno, hay una primera carta, la primera carta de Navidad de María Antonia, que esto fue en diciembre de 2016. La primera Navidad, imagino. Sí, 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 la primera Navidad juntos. La primera Navidad juntos. Y vamos a ver si podemos subir un poquito y vamos a leer apenas. Esa es una de las doctoras. ¿Esa es una de las doctoras? Sí, ahí está en la foto. Bárbara, pasan. Ahí está. ¡Ah, mirá! Están chiquititas. Sí, divina. Y acá está tu carta, ¿eh? Esta es la carta que escribiste vos. Sí. Estas palabras están dirigidas a quienes trabajan en neonatología. Me voy a correr un poquito para atrás. A neonatología, sí, del Hospital San Roque a aquellas personas que conocimos en el momento más importante de nuestras vidas. Estas palabras intentarán reflejar algo de la realidad que hemos vivido. Recuerdo el día que entramos por primera vez a Neo, que nos recibió, que nos indicó de qué modo debíamos tratar a nuestra hija, que podemos, cómo comunicarnos con ella y lo principal, qué era lo que nuestra bebé necesitaba. Mucho amor. El mismo amor que ellos le brindaron. Queremos hacer mención a la calidad humana jamás antes vista de todos los profesionales, entre los que se encuentran Mercedes Sashenave, quien con tanta dulzura calmó nuestras ansiedades y nos llevó a estar con nuestra hija. A Valeria Blanco, que nos atendió tan amorosamente y nos comentó lo que significaba, para ellos, nuestra beba. Y lo que había generado en el corazón de todos y a Rocío, que lloraba de emoción cuando supo quiénes éramos. Y continúa la carta, que es sumamente emocionante. Sí, se nombran a varias personas. Imposible igual remarcar, o sea, hablar de todas y cada uno de los enfermeros y médicos que la vieron, que nos atendieron con tanta paciencia. Y así remarco, por eso, digamos, nombro a estas personas, porque nos marcaron a nosotros en lo que era esto, las ansiedades, el no saber cómo afrontar tal o cual actitud, digamos. Así que, por eso. Estábamos tan agradecidos que quisimos hacerlo público. Luciana, ya para cerrar, ¿hay algo que vos le quieras decir a esos papás que están ahí en la disyuntiva de si ir a anotarse o no? No saben si adoptar un bebé o no. Sí. Ahí la cámara, la cámara es tuya. Adoptar, anímense. De, nosotros somos unos padres muy felices gracias a la llegada de María Antonia. Tuvimos la bendición de llegar haciendo bebé, pero tengo casos conocidos de familias que se han armado con niños más grandes. Ellos los están esperando. Antonia a nosotros nos estaba esperando y eso es lo maravilloso. Ustedes se van a dar cuenta cuando sus hijos lleguen a sus vidas. Si le tuvieras que decir algo a María Antonia, ¿qué le dirías? Que la amo profundamente y que es mi hija tan deseada y tan amada, como se lo digo siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A vos y a tu marido por compartir esta historia con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.